Mi nombre es Lorena Arcilo, soy del municipio de Caracolí. Mi nombre es Valeria Quintero Chavardia y también soy del municipio de Caracolí. Y estamos representando al grupo de danza Tierra Antioqueña. Bueno, queremos pues agradecerles y también estamos muy felices de estar aquí en Antioquea Viva la Danza. Y queremos agradecerles mucho a los violiseños por acuernos aquí y agradecerles al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquea Viva la Danza. Gracias. Gracias.